¿Qué tal mi gente? Por aquí Shen Nekou. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse. Mi gente, vamos a hablar un poco de la situación que yo veo de CNCO y también de Joel Pimentel. Vamos a hablar de los dos temas en este video. Ya los artistas no están utilizando la estrategia de pedirle al público que por 50.000 o 100.000 likes ellos sacan una canción. Manejadores de Joel Pimentel, eso no se usa. El tiempo ha cambiado mucho porque la música va muy rápido. Mientras más tú demoras en darle música a tu público, el público lo que va a hacer es se va a aburrir muchísimo y se va para otro lado y consigue otro Joel Pimentel. ¿En qué sentido lo digo? Tus fanáticos pueden enamorarse de otro artista y la verdad es así, señores. Ahorita, aunque vengan un par de chicas y que nosotros somos fanáticos full de Joel Pimentel. Sí puede haber muchos fanáticos que son full y están ahí, pero hay muchos que no, señores. Entonces, el consejo que yo le doy a los manejadores de Joel Pimentel es que no pueden demorar tanto en sacar música. Ahorita el artista tiene que estar sacando música cada tres o cuatro meses. Entonces Joel Pimentel ha durado demasiado para sacar música y creo que eso está afectando muchísimo su carrera, aunque él no lo crea. Recuerden que lo más importante que tiene el ser humano es el tiempo y si en verdad él está para la música, él no puede estar perdiendo el tiempo. Él tiene que estar metido haciendo promoción, subiendo muchísimo contenido, hablando muchísimo con las fans. O sea, él tiene que estar pendiente a su carrera y yo de verdad no lo veo así. Así que vuelvo y reitero, mi consejo es a los que manejan a Joel Pimentel que saquen música porque si no van a malograr la carrera de este chico. Lo otro es que deberían poner los señores a hacer featuring con otros artistas. Yo creo que lo que están manejando Joel Pimentel deben de ser unas personas que saben del medio artístico. Deben de tener muchos contactos y deberían ponerlo a hacer featuring con reggaetonero, que es lo que está pegado ahorita. Los reggaetoneros, los demboceros que son el alfa, el jefe, artistas dominicanos, artistas de Chile, artistas de Colombia y de Argentina tienen que buscar de hacer featuring o si no su carrera va a morir. Y miren que se lo digo y no se lo está diciendo cualquier loco, señores. Yo hago reacciones, pero yo antes de hacer reacciones primero era cantante y llevé muchos años en esto y sé cómo va la industria, sé de lo que le estoy diciendo. Entonces, para que la carrera de Joel Pimentel no muera, tienen que hacer eso, señores. Sí o sí. Ahora vámonos al tema de Ciencio, que es casi parecido lo que dije, pero agregando de otras cosas. Y es que Ciencio por igual, Ciencio no saca música. Creo que sacaron música fue hace dos días con Rey el Auténtico y de verdad que está bien. Pero tienen que ponerse la pila también Ciencio a sacar música cada dos meses, cada tres meses. ¿Quién más Ciencio que son súper veteranos no saben que la música va muy rápido? Ya no era como antes. Antes un artista sacaba una canción y esa canción duraba hasta un año pegada. Y la gente escuchándola, escuchándola. Ahora no. Ahora la gente escucha una canción, la oye por un par de semanas, la suelta en banda, busca a otro artista, escucha esa canción, lo suelta en banda y así, así, así. Es una pena porque están volviendo la industria súper rápida. Hacen que los artistas cojan muchísimo trabajo grabando un disco y se desperdicie el álbum del artista súper rápido. Pero lo mismo, Ciencio no pueden quedarse atrás. Aparte, ustedes son un grupo de cuatro adolescentes. En este tiempo casi las bandas no pegan y ustedes por lo menos están ahí. ¿Saben? Ha caído un poco Ciencio, pero se han sabido sostener y están ahí. Entonces lo que tienen que hacer es meterle contenido a su fanático y también hacer featuring, pero featuring con gente importante y con gente que vayan con su propio estilo. Por ejemplo, un Raúl Alejandro, un Lunai, etcétera, etcétera. Hay muchísimos artistas. Un Jay Wheeler. Pueden grabar con el Alfa, el Jefe también. O sea, muchas cosas, señores. No se dejen caer, que ustedes son una banda muy buena y por un mal manejo van a dejar que su banda muera al igual que Joel Pimentel. Y esto lo estoy diciendo porque me gusta la música de ustedes, me gusta el grupo, me gusta cómo canta Joel Pimentel. Pero chicos, no demoren en darle contenido a su público porque lo van a aburrir y van a desaparecer. Y si desaparecen, tener una carrera como solista es muy difícil, señores. Es mucho trabajo. Fíjense ustedes mismos, CNCO, que Joel Pimentel tiene dos cosas a su favor. Que son que se ve súper bien físicamente y que canta súper bien. Pero teniendo esas dos cosas, no ha hecho que Joel Pimentel se dispare como artista. Porque, ok, sí vende muchísimo el ser bonito y aparte de tener una voz. Pero la disciplina, el trabajo y el contenido que hay que lanzar está primero, señores. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que primero va disciplina, bombardeo de contenido y luego va la bonitura y la voz. Antes era el que cantaba bonito, después era el que cantaba bonito y el que se veía bien. Ahora es el que tire más contenido, el que sea bonito y el que cante bien. Se los digo, no estoy hablando por hablar, no estoy hablando disparate. Son cosas que las sé porque sé de la industria, señores. Sé cómo se maneja la industria, señores. Para los fanáticos de Joel, déjame ahí en los comentarios qué te opina. Para los fanáticos de CNCO, déjame ahí abajo en los comentarios qué te opina. Y ojalá que le llegue este video a los chicos y a Joel Pimentel. Ya tu chave.